Mírame bien Siempre tranquilo yo ando con los niños pasándola bien Un pato sencillo de nadie y muy mío Saben quién es quién Con la clave yendo al cien Me dicen en Roca siempre ando en mi troca Por Austin me ven Mírame bien Siempre tranquilo yo ando con los niños pasándola bien Un pato sencillo de nadie y muy mío Saben quién es quién Con la clave yendo al cien Me dicen en Roca siempre ando en mi troca Por Austin me ven Voy acelerando y no voy a parar Con mi trocanizan en el boulevard En corto me avisan si está la riquiza Le piso en vergüiza no voy a frenar Diz años en usa pa' mi son normal Yo solo mi jala y familia carnal A mí no me quieras hacer quedar mal Y a nadie le debo y si debo pagar La palabra es la que más importa Puro Zacatecas soy de mecha corta Nací en California y a usted que le importa Consumo puro material que se importa Y así viví yo Siempre activo Y con la clave yendo al cien Con los que ando yo Mírame bien Siempre tranquilo yo ando con los niños pasándola bien Un vato sencillo de nadie ni muy mío Saben quién es quién Con la clave yendo al cien Me dicen en Roca siempre ando en mi troca Por Austin me ven Mírame bien Siempre tranquilo yo ando con los niños pasándola bien Un vato sencillo de nadie ni muy mío Saben quién es quién Con la clave yendo al cien Me dicen en Roca siempre ando en mi troca Por Austin me ven Ando con mi flota Todos en troca Es clave privada por Austin de topas Puro carnalito de mente loca Mentes y ciudad neuronas muy pro Me gusta el agua a mi la Mari Siempre andamos en after party Le damos fuego a la de Cali Pura calidad que no pare Chécale wey Todo lo que tengo me lo he ganado No pierdo la fe Siempre agradecido con toda mi gente que me ha sido fiel Y en corto se ve Tirándole paro a toda mi raza Porque es que así debe de ser Me crecí en un pueblo mágico Nacido en Ochistán Donde toda mi gente es valiente y nunca me dejaron atrás Desde morra aprendí sobre todo confianza y lealtad Los consejos de mis abuelitos jamás se me van a olvidar Mírame bien Siempre tranquilo y yo ando con los míos Pasándola bien Un vato sencillo de nadie ni muy mío Saben quién es quién Con la clave yendo al cien Me dicen en Roca siempre ando en mi troca Por Austin me ven Mírame bien Siempre tranquilo y yo ando con los míos Pasándola bien Un vato sencillo de nadie ni muy mío Saben quién es quién Con la clave yendo al cien Me dicen en Roca siempre ando en mi troca Por Austin me ven Y ahí quedó mi raza La versión 2 Para el Roca Y un saludo Para toda mi clica de la clave privada Y para toda esa pincha abuela envidiosos Que pensaron que no íbamos a crecer Y un saludo Para la familia Ventura Para la familia Muñoz Para la Sun Para la pequeña Para el estilista personal Y andamos Andamos al trillón Learned Hold me See the record Baby Desde la casa del bajo Uh Ey This is Cold Rain Uh This is Cold Rain Gracias.